Fuiste con él, fuiste con la finta Fuiste con él, fuiste con la finta Y te me saliste del corazón Ahora regresas como regresan Ahora regresas como regresan Las golondrinas a veranear Tus falsos besos no me interesan Ni tus caricias ni tus promesas No creo en ti, así es que a volar Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida